Cuando era niño soñaba con ir a la luna y ver de cerca cada una de esas estrellas que me acompañaban tantas noches. Soñaba con que algún día todo lo que sentía iba a servir para ayudar a alguien. También soñaba con matar al maldito monstruo que había debajo de mi cama. Lo que no sabía es que dentro de unos años iba a tener a aquella criatura en mi cabeza. Diciéndome lo que realmente debía hacer y que dejara de escuchar al corazón. Que tantas madrugadas me había tenido llorando por alguien que realmente no lo merecía. Y a día de hoy creo que Pedrito de ocho años estaría orgulloso porque ha aprendido a curarse cada una de las heridas que se ha hecho. Cuando era niño soñaba con ir a la luna y ver de cerca cada una de esas estrellas que me acompañaban. Tantas noches.